hola y bienvenidos a otro episodio de los sims 3 vale wizard se acaba de marchar a trabajar y como visteis en el episodio anterior que yo solo me fijé en la edición nos tocó la lotería nos tocó nos tocó y tengo pensado una de dos o un decorar mejor esta casa que bueno ya veréis ahora un poco lo que hice o comprar una casa del futuro que también lo tengo pensado era lo que lo que me gustaría hacer qué pasó no pasó nada de si algo se rompió vale vale vamos a ver si tenemos sobras sí todavía tenemos vamos a dejarla comer y el sueldo vale sí por ahora vamos a hacer que deje la profesión porque ella quería dedicarse a hacer nanochips y es lo que le voy a dejar hacer pero ahora voy a ver si encuentro el teléfono a ver escribirse como autónoma no dejar el trabajo ahora que disponemos de algo más de dinerito vamos a tener un poco a si por ahora sí vale y hay una notificación que me salió de que teddy cumplía hoy años a ver entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser limpiar eso y preparar el cumpleaños de teddy dice que huele mal y supongo que será el pañal de de leire así creo que está en mal estado sí a ver y entonces vamos a prepararlo todo para el cumpleaños de leire uy de leire madre de teddy a ver dar fiesta fiesta en casa etiqueta vamos a invitarlos a todos no sé a cuántos podré invitar pero bueno los invitamos a todos vale ya está tenemos muchísimo me encantaría conocerte mejor se lo están ofreciendo a wizard entonces ahora lo que vamos a hacer es espera un momentín espera un momentín que esto se está acelerando mucho a ver al aire libre aquí tiene que haber una tarta de cumpleaños ay entonces servimos te di por el amor de dios eh vale hemos servido la mesa vamos vamos a aprender vamos a vamos a esperar a que llegue wizard que está llegando mira tenemos al al vampiro y ya está wizard aquí espera wizard wizard coge a la nena y que la traiga hasta aquí a ver a ver aquí entonces a ver teddy teddy aquí pues teddy nos va a cumplir años señores la vampira se está quemando vale a ver que atienda la pobre leire vaya festival allá va teddy ya es adulta hecha y derecha al menos a veces tendrá que buscar la estabilidad profesional y familiar mientras mientras le quede tiempo je je te y se ha liberado por fin del yugo de la niñez y ha dejado atrás los años en ocasiones crues de la adolescencia la llegada a la edad adulta es tanto un recuerdo como un permiso Para acumular nuevos recuerdos Pues así es Teddy empieza a cumplir años Aquí todos Bajo la Bajo la A ver Leire ¿Qué le falta a Leire? No, Leire por ahora está bien ya Y esta ¡Ah! Esta es un genio Anda No será mi genio No, no ¡Eh! Crisis de la madre Madre Le va a durar Le va a durar 11 días La crisis de la madurez Bueno, ahora que se están yendo todos Vamos ¡Eh! Fuera de mi casa A ver Despedirse de todos Eh, ya es hora de irse Pero me he divertido Te felicita Te di La crisis de la madre Madre mía ¿A quién le está sonando el teléfono? Vale A ti Wizard Te voy a dejar Gracias por invitarme Vale Ya, despedirse de todos Ah, devolver el genio a la lámpara Coño, claro que es mi genio Devuélvelo a la lámpara No sé por qué ahora no lo pueden devolver No tengo ni idea por qué ahora no lo puede devolver Así Entonces Así Va pingando Tengo que llevarla porque no me gusta nada el pelo que lleva La fiesta de Teddy Ha tenido un éxito modesto A los invitados Eh, les ha gustado asistir Bueno Bueno, de lo malo A ver Eh Ahí lo vamos a mandar también A ver ¿Dónde está Chip? Ah, está con la nena A ver Eh, Chip Le vas a dar de comer en la trona Y estás haciendo algo No Eh Devolver a su lámpara Tranquila Tranquila Mujer No sé por qué no la puede devolver a su lámpara, eh Eh Porque Este se cae de sueño Mientras Mientras Os voy a enseñar que le puse Ah, pero está lloviendo Le puse esto a Fabricar Nononito Le puse lo del fabricador Eh Porque ella era lo que quería hacer Y decidí ponérselo Esto Reconocida Ya no puede subir de la fama Ah, vale Porque subí un poco más Vale, 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 vale Perfecto Advertencia Los deseos de crisis de la madurez prometidos No se pueden cancelar hasta que la crisis de la madurez no haya terminado Los que quedan sin cumplir tienen además un efecto negativo en el humor del sin Sin embargo, cumplirlos reporta más felicidad de toda la vida ¿Sigues queriendo aceptar coquetear con Shannet? No No, no, no Porque a lo mejor no lo cumplimos ¿Y esto es? Ostras Coquetear con alguien distinto Al que no sea tu marido Ya tenemos aquí la paparazzi, ¿verdad? Ahí la tenemos Dándolo todo al lado de mi casa Bueno, mientras me da fama Plumbot Fabricar rasgo chip Ahí solo podemos hacer Solo podemos hacer uno No, no Un Ah, claro Porque así vamos aumentando, ¿no? Para poder hacer alguno más De pescadora Mira, sí ¿Y otro? A ver, ¿qué más? Claro Claro, al tener ahí Me está proporcionando fama Lo que pasa que Es chata a dormir Bot manitas Bot manitas Ah, pues este nos interesa Metérselo en el En el tal Porque cada vez que se nos Sabería algo Cada vez que se nos Sabería algo Vamos a poder Mandar al Al robot Hacerlo, ¿eh? Vamos a mandar Que limpie Que tiene el rasgo chip Madre mía Madre mía A ver Buah, de batería Anda fino, ¿eh? No pienso abrir Es la paparazzi Fijo Fijísimo Que es la paparazzi ¿Eh? ¿Y dónde? Ah, vale Vamos a echar a A Leire A dormir Ahí Ahí Luego vamos a hacer Que Teddy Le haga una puesta A punto Mira, ¿no? Y luego Vale, listo Eh, Teddy 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 Limpia esto Ya que estás aquí No lo va a hacer Todo chip Lógicamente Y le vas a hacer Una puesta a punto Uff A chip A ver Eh, ahí ¿Se la tienes que hacer? Sí o sí Porque ya está Fastidiado ¿Eh? A ver si la hacemos Mejor que la última vez Sí, sí, sí ¿Cómo está chip? Bueno Si la hacemos otra No le va a venir mal ¿Eh? A ver Bien, bien Perfecto A ver Eh, usa Come Y mientras comes Vamos a Extraer energía Es que tengo que mirar Donde le puedo comprar A Chip La batería Come hijo Come Puesta a punto Feten Vale Y tú ahora Te vas a ir A la cama Mira, mira Mira que bien Vale, vale, vale Vale, perfecto Pues Los vamos a dejar dormir Vale Wizard se ha despertado Mientras Teddy duerme Aunque tenemos A una que limpia Pero Luego le vamos a mandar Eh, guardar A ver A ver Luego Te vas a ir A Lucharse Ahí Para que vaya rellenando Porque entra a trabajar En dos horas A ver si le da tiempo Hacerlo todo Mmm Ya está el coche compartido El wizard ahí No le da tiempo No Bueno, bastante bien De humor Eh Eh Aquí Vale, muy bien Pues entonces Vamos a sacar De que acabe de dormir Teddy Y Teddy Se ha levantado Vamos a decir A la genio Que pare un poco A ver Vamos a ver Eh Pedir otro deseo Ah Fortuna No Ya tenemos bastante Ser feliz A ver Quiere liberar A la genio Y por lo que tengo entendido Solo se le puede liberar Si trabas mucha amistad Con ella Entonces vamos a intentar Hacerse un cambio de imagen Eso si lo vamos a hacer Vale A ver si traba Un poco de amistad Alegría infinita Tiene una Una soberanía Esperfectiva Y un júbilo Sin límites Que no decaen Vale Comer obras Vale Entonces luego Venimos aquí Venimos aquí Y vamos a hacerle El cambio de imagen Que ella lo quiere Y vamos aquí Visitar salón Ella quiere hacerse Un cambio de imagen Y lógicamente Se lo vamos a conceder Está en la crisis Conversación tribal Vaya tiempo Eh Es verdad que Cuando pasa eso Lo típico de Que tiempo hizo Eh Si hace sol Si parece que si Eh Son conversaciones De esas Que las tienes Por tener Vale Miralas Miralas Que bien Se lo pasan ellos Vale Quedamos tranquilos Por Leire Porque queda con Chip Entonces al quedar Con Chip Nos quedamos Bastante Bastante Tranquilos La luna Prestigiosa Inicia su Eh 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 Chip Te toco Se siente sola Así que Vale Y mientras Nos vamos a acompañar A Teddy Porque le vamos a hacer El cambio de imagen Que ella quiere Ahí llevan El Y no se si Estos 10 días Que todavía le quedan Llevarla De vacaciones Vale A ver Aquí era Aquí era A ver Que me pierdo Hacer cambio radical Con Ahí va A ver Que estilista Nos toca Y como nos pone Vamos a ver Vamos a ver Bueno pues Cambio radical A sí misma Ya nos hacemos Nosotros el cambio Eh No necesitamos A nadie Vale Vamos a cambiarle Ese pelo Porque no me gusta Nada Perfecto Cabello Me encantan Las melenas Me gustan mucho Pero ya no me quedan Nada bien ¿Este? Tampoco Es que me quedo la cara Muy Como muy agarrada Así Cuando meten los papos Para adentro Pues me quedo un poco La cara así Madre mía Mía broma Tampoco Hace maceta Bueno recogido No es que me llame Y si le cambiamos El color del pelo Bueno Bueno el color quedó guapo Eh Y le vamos a cambiar El cotidiano Porque ya estoy cansada De verlo Es que no es lo mismo A ver Que le ponemos No sé si ponemos ahora Un vestido A ver Vamos a ver A ver Bueno Es demasiado juguete Para allá Uno más formado Ya que ha entrado Es la maduré Tampoco demasiado Lo justo necesario A ver Me gusta este Perfecto Vamos a ponerle Unos pendientes A ver Y hemos conseguido Vale Hemos hecho un cambio radical Como no No nos paran De hacer fotografías Ahí viene detrás Leire ¿Cómo sigues hija? Ah vale Es higiene Chip El padre Está lidiando Con ella No 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 A ver Ahí Que pone Olodisco Acaba de Destornudar Teddy Vale Vale Se descojona Podíamos crear Un rasgo Chip Que era lo que ella Quería Fabricar Nano Diseñar Vamos a dejar Que diseñe Un poco A ti no le gusta Nada La tormenta Vale A ver cual A ver cual Nos hace Ahora Porque el de Manitas Ya lo Ya lo acaba Bueno Lo aprendí hace un ratito Rasgo chip Miedo a los humanos Madre mía Ese si que sería un puntazo Ponérselo Hacer Niñique En un puesto De fabricación De bot Con Eso nunca lo vi No me lo puedo creer Bueno Que bien Ahí va Wiza Nunca lo vi Esto No me lo puedo creer Impresionante Impresionante Wiza Eh Vete a A ducharte A usar Está gritando Teddy ¿Qué le pasa A Teddy? No se que le pasa A Teddy Responderá El teléfono Hola Teddy Soy toda gente Oye mira Eres alucinante Ya lo sabes Pero Afrontémoslo Podrías llegar A llegar Mucho más alto Deberías conocer A cierta celebridad Llamada Menani Conocer a la gente Adecuada Es la clave Para conseguir La cresta De la ola No Ver lugar Vale Vamos Vamos a aceptar Esperar A ver Tengo que llevarla Aquí Visitar A unidad Doméstica Bueno Mientras Que le pasa Oye Chip Ya vale Vamos O sea Vale Vamos En coche Siempre se me Dio muy mal Manejar Varios Vale Y tu Después De comer Te vas A ir Uh Que tardó en cargar A ver Eh Te vas A ir Aquí Vale Come Y nos vamos A ver Por donde Va Teddy A ver Y a quien Tengo que Conocer Aquí Hola 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 Que marranos Ay Coña Mira que alillas Tiene Es que no se que le pasa A Teddy Con la ropa Debe ser que no le guste Enhorabuena El nivel El nivel De celebridad De Teddy Es lo bastante alto Como para Permitirse Codearse Con la celebridad Melania Ahora ya pueden Relacionarse Uh Bueno Con la Melania A ver Eh Melania Tiene uno Teddy Tiene dos Vale A ver Porque estoy Viendo Que Ah Vale Eh Un chip A ver Eh La habitación Eh 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 Aquí Meter A Leire En la cuna No Ahora Coge la Energía Aquí Y tú Y tú Para casa Esta Ah Es un Zombie Vale 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 Y él Empieza A trabajar En Siete Horas Madre Mía Bueno La verdad Que a él Lo llevamos Bastante Bien De energía Jejeje El paciente Esturas Parecía Que iba A ver Que vaya A comer Parecía Que iba Volando Por la Carretera Y después Y después Una Puesta A punto A chip Anda Los zombies Por ahí Bueno Estas Se van Llevando Mejor A ver Si podemos Llegar A cumplir El deseo De De Ni 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 Coña A ver Si podemos Llegar Sabor A Nevera Ah Porque Llevaba Mucho Tiempo En La Nevera Vale Mientras Tú Ahí Perfecto Y Ahí Llama Reparaciones Hijo Hasta que Te pongamos Hasta que Te pongamos ¿Cómo Se llama? El rasgo De manitas Puesta A punto Feten Nueva Amistad Y Entorno Mugriento Vale Perfecto Leire Ahí va Ahí va Y Él Vale Él va Aprende A hablar Él va A despertar Ahora Me gustan Los sims Que tienen Iniciativa Para aprender Cosas nuevas Propongo Que nos Conozcamos Mejor Es El 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 Que nos Viene A reparar Siempre Míralo Como repara Anda Nunca me había Nunca me había Fijado Pero si no tienes Hambre Que dice Bueno Y aquí Con Wizard Volviéndose Loco Vamos a Dejar El episodio El episodio De hoy En el próximo Capítulo Veremos Que tal Sigue Teddy Con su Crisis De madurez Y nos Pensaremos O no El seguir Aumentando La familia Ya que Teddy Por lógica Ya no le Queda Mucho Para 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 Envejecer A ver Son 35 Días En nada En nada Teddy Se nos Viene Se nos Viene Abajo Así que Nada Muchas Gracias Por ver El episodio Y hasta Pronto Adiós